Bueno, señores, miren, finalmente ya Juan Orlando Hernández fue extraditado hacia los Estados Unidos. Juan Orlando Hernández está acusado de narcotráfico, de conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos múltiples de toneladas de cocaína. Juan Orlando Hernández no es que está acusado de que fue presidente y como presidente se hizo tolerante al narcotráfico, que consintió el narcotráfico. El expediente contra Juan Orlando Hernández dice que primero fue narcotraficante y después fue político. Es decir, que va a la política con una agenda del narcotráfico y que se abre paso en la política con dinero del narcotráfico. Esto es lo que está planteado. Entonces, él que actuó como aliado de Estados Unidos, sin embargo, Estados Unidos ha sido implacable con él. Afortunadamente vemos que ahora lo sacan a extradición y aunque está esposado, no está encadenado de pies y manos como cuando se produjo el apresamiento. A él los vinculan al cártel de Sinaloa, a operaciones con el chapo Guzmán, las operaciones de su hermano también, que está condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos. Y parece ser que la suerte de Juan Orlando Hernández, pues, es una condena, porque él no es un instrumento de negociación. Él no es un instrumento de negociación porque él no tiene a nadie más grande que él que entregar. Por la condición de haber sido presidente de la República, pues, no hay una figura, no hay figuras más importantes que él, sobre la que él pueda hacer negociaciones para reducir cualquier tipo de condena que pueda recibir. Hay una experiencia, hay una experiencia, por más interés que pueda haber en hacerle daño o en pedirle cuentas sobre algo que no haya complacido, es evidente que para poder hacer una cosa así como esta, pues, tiene que haber base. Y en Estados Unidos uno sabe que también puede haber el interés político de hacer algunas cosas, pero hay una justicia. Hay una justicia que tiene que tener base para poder actuar. Él está en Nueva York ya, frente a una corte en Nueva York, y ya veremos lo que ocurre ahí. Pero todo pinta a que él le va a seguir los pasos a su hermano en la condena que guarda su hermano Tony Hernández. ¡Cambio y fuera!